Música Bueno en este tutorial voy a hacer el video de como editar como hacer la página de editar perfil para eso vamos a crear un nuevo archivo y con la plantilla lo vamos a guardar como editar perfil perfil.php guardar vamos a la página de perfil vamos a colocar un texto que se llama editar perfil editar perfil cuyo caso va a ser un enlace a la página de editar perfil y donde se va a llevar el nombre del usuario que está logueado en turno entonces este se va a llevar vamos a la vista de código aquí vamos a vinculaciones y se va a llevar este usuario entonces lo arrastramos aquí lo soltamos y entonces se va a cargar con el usuario acá en editar perfil vamos a crear un juego de registros seleccionamos que se va a llamar editar perfil seleccionamos la conexión de base de datos seleccionamos la tabla de usuarios seleccionamos que el parámetro va a ser usuario por el que va a recibir el parámetro url llamado usuario entonces le doy aceptar se crea el juego de registros una vez que se crea me voy a acá le doy insertar adjeto de aplicación actualiza registro selecciono la conexión selecciono la tabla de usuario selecciona el recorset el juego de registros después vamos a seleccionar la página de perfil que es a la que se va a dirigir después de haber insertado el registro voy a seleccionar el campo password como tipo contraseña y lo demás lo dejo igual le doy aceptar ok ya está vamos a proceder a aprobarla le doy no tiene contraseña a entrar ahí está editar perfil ya aparecen los datos entonces si ya yo le quito esto y nada más dejo regén y obviamente le pongo una contraseña 234 5 ya actualizó ya dice aquí en revés puedo cambiarle la edad por ejemplo 26 25 ahí está 25 años se cambia ya totalmente entonces nada nos queda falta es que también pueda cambiar la foto entonces para eso necesito hacer lo siguiente aquí dentro del campo foto le voy a dar en vista diseño y voy a borrar esta parte que dice value hasta aquí ahí está y ahora voy a insertar un capo llamado botón entonces lo voy a insertar formulario botón le voy a decir onclick que se active el javascript script dos puntos la función subir imagen imagen aprecio punto y coma sale ahí está ya se activó desde el tipo botón perfecto ahora si lo vemos de este lado ya aparece así nada más voy a cambiar el nombre le voy a poner subir imagen ahí está subir imagen entonces cuando yo le dé clic quiero que se abre la de gestión imagen que es exactamente la misma nada de falta el código que tengo en registrar que es un script que no tengo en la parte del encabezado que es este lo voy a copiar tal cual así ya lo había hecho está en en algunos de los video tutoriales anteriores lo pego aquí en el encabezado y ya está este va a llamar a su mesa a la parte de vamos a cambiar de imagen voy a seleccionar esta subir imagen actualizar registro y ya se cambió de foto perfecto puedo editarlo otra vez puedo subir imagen otra no sé ya está voy a subir imagen ahí está actualizar registro y ahí está pero a ver que tal si no le doy a ver le doy de actualizar hoy se queda sin foto entonces aquí falta vamos aquí en editar perfil voy a ir a la parte donde está la foto aquí le voy a dar vista diseño aquí le voy a hacer value 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 igual y quiero que se quede el valor que antes estaría entonces para esto le voy a dar aquí selecciono la foto vamos a colocar la foto aquí sale ahí está vamos a regresarnos si guardé si guardé aquí le doy de actualizar aquí le doy de actualizar ahorita como no tiene imagen voy a seleccionar otra de los poderosos aquí se queda el nombre de la foto si le doy de actualizar se va a seguir quedando esa foto entonces ya sería todo entonces este video tutorial puedo cambiarle de foto vamos a cambiarle a esta subir imagen y ya está se cambia de foto automáticamente entonces podemos cambiar cualquier dato nuestra contraseña pero lo que nunca cambia es el usuario ¿por qué? porque el usuario es lo que nos identifican dentro de los registros del humano entonces esto sería todo ¡Gracias!